chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y ahora les traigo una aplicación que la verdad les va a ayudar bastante a la hora de resolver problemas en matemática y esta aplicación que quiero compartir con ustedes lleva como nombre o se conoce como geogebra y es esta aplicación que tenemos por acá bien esta aplicación nos ayuda prácticamente a resolver cualquier tipo de ejercicio nos ayuda a graficar y también podemos hacer un montón de cosas en ella bien lo que quiero comentar acerca de esta aplicación es que la pueden encontrar en la descripción de este vídeo está totalmente gratis en la play store y para que vean cómo funciona vamos a hacer una pequeña demostración para que se vayan familiarizando con esta herramienta así que comencemos bien lo primero que vamos a hacer es ingresar en la aplicación y como les comentaba esta aplicación nos puede servir para resolver ejercicios matemáticos de la escuela o incluso hasta ejercicios ya de nivel universitario bien le puede explicar un poco de lo que nos ofrece esta aplicación y si a ustedes cuando ingresen en la aplicación no les aparece la cuadrícula ni los ejes es simplemente de irnos a la opción de ajustes y acá en ajustes tenemos una opción donde dice mostrar ejes esta opción la podemos activar y nos van a aparecer los ejes en pantalla también a cuadrícula si nosotros queremos la cuadrícula visible la podemos activar y por acá la tenemos bien otra cosa que también nos ofrece esta aplicación es tipo de cuadrícula si nosotros vamos a esta opción tenemos cuadrícula mayor que si nosotros la activamos nos aparece esto en pantalla pero si nosotros necesitamos una cuadrícula mayor y menor y al activarla nos aparece esto que están viendo en pantalla y también algo que está interesante es que tenemos la opción de polar aquí en polar si yo la está activo me va a aparecer esto que están viendo en pantalla y esto es bastante útil a la hora de resolver ejercicios bien así que ya saben si no están activadas se vienen ajustes y activan estas opciones bien para este ejemplo vamos a usar la cuadrícula mayor y menor y acá donde dice general nos aparecen algunas cosas más tenemos la unidad angular que en este caso está en grados tenemos las coordenadas x,y y el idioma que en este caso es español bien aquí en herramientas esta opción aparece en la parte de abajo acá tenemos las herramientas básicas tenemos desde colocar un punto mover y calcular la intersección y más abajo nos aparecen lo que son las rectas tenemos recta semi recta vector y otras cosas más bien aquí en la parte donde dice álgebra nos aparece una parte donde dice entrada si nosotros necesitamos graficar algún ejercicio simplemente lo vamos a escribir acá y al tocar donde dice entrada nos va a aparecer un teclado en el primer teclado se nos muestran los números y tenemos las variables que son las más usadas x y y también estos botones que están en la parte de abajo nos van a permitir desplazarnos de izquierda a derecha luego al lado tenemos otro teclado y en este se nos muestra seno coseno tangente y también tenemos para integrales y para derivadas asimismo al lado está abc que sería el teclado que nosotros usamos para escribir bien vamos a escribir un ejercicio para que vean cómo funciona y en este caso voy a tomar como ejemplo y igual a 5x más 8 por ejemplo al escribir esto en la aplicación nos aparece directamente ya la gráfica ahora tenemos la podemos ir acercando con nuestros dedos o también nos podemos alejar bien si ustedes quieren cambiarle color a la gráfica simplemente nos vamos a ir a los tres puntos que aparecen acá donde escribimos anteriormente y por acá nos aparece una opción donde dice propiedades nos vamos a propiedades y acá tenemos una opción donde dice color si yo quiero cambiar el color me aparecen distintos colores para darle esta recta por ejemplo vamos a darle un color rojo bien también nos aparece una opción donde dice grosor de trazo yo puedo hacer que la recta que está en pantalla se vea de esta forma o que se vea de esta forma como lo están viendo también tenemos aquí donde dice mostrar rastro y tenemos ver vista algebraica pero bueno las opciones que nos interesan para cambiar color y el grosor de la recta que tenemos ahí o de la gráfica que está ahí son estas que acaban de ver en pantalla bien también si nos vamos a los tres puntitos que aparecen por aquí podemos ver que tenemos tabla de valores si nos vamos a tabla de valores nos aparece esto y en tabla de valores ahora en pantalla me aparecen distintos puntos quiere decir que cuando x vale menos 2 el valor que toma y es de menos 2 y eso lo podemos comprobar vamos a hacer un poco más grande la recta y vamos a buscar menos 2 en x por acá lo tenemos menos 2 en x y menos 2 en y ahí lo tenemos aquí tenemos el punto y tenemos también la coordenada menos 2 coma menos 2 y también tenemos otros puntos que si nosotros lo vamos buscando nos van a aparecer en pantalla bien voy a borrar lo que tenía anteriormente y ahora voy a ingresar un ejercicio directamente de la algebra por si lo quieren buscar voy a ingresar el ejercicio 178 y vamos a ver qué pasa bien voy a ingresar aquí en el teclado 6x menos 5 y igual a menos 9 voy a tocar en la tecla de enter para que me aparezca la recta y me permita escribir otra ahora en esta parte voy a escribir lo siguiente 4x más 3y igual a 13 y para terminar voy a tocar aquí donde dice enter y ya tenemos las rectas en pantalla bien voy a ver dónde se intersectan estas rectas voy a acercarme un poco y ahora si yo quiero ver la intersección de estas rectas simplemente me voy a herramientas que está por acá y busco la opción donde dice intersección toco esta opción y ahora voy a marcar las rectas para ver cuál es la intersección de ellas así que voy a tocar la recta de color verde y también la recta de color azul y ahí se me marca un punto que en este caso es el punto a y aquí tenemos ya que la intersección está en el punto 1,3 y si ustedes revisan el álgebra efectivamente la respuesta es 1,3 es decir 1 en x 3 en y si yo me acerco por acá tenemos que el punto efectivamente está en esas coordenadas 1 en x 3 en y y así podemos realizar diferentes ejercicios con esta aplicación ya saben que si le quieren cambiar el color aquí al tocar la recta también aparece para cambiarlo por ejemplo a esta recta le voy a dar un color rojo y a esta que estaba de color verde para que se vea bien le voy a cambiar a un color celeste y por aquí la tenemos y así de fácil es como podemos resolver ejercicios en esta aplicación y así de fácil es como podemos resolver ejercicios en esta aplicación y así de fácil es como podemos resolver ejercicios en esta aplicación y así de fácil es como podemos resolver ejercicios en esta aplicación y así de fácil ejercicios en esta aplicación y así de fácil ejercicio en esta aplicación y así de fácil ejercicio en esta aplicación Gracias.